muy buenas a todos les habla tedio navideño los últimos días de tedio navideño para continuar con crash batticoot 2 entras las reliquias de platino todavía quedan bastantes y ahora nos vamos a tobogán esfinge a ver cómo nos va este juego hasta ahorita tiene las reliquias de platino más fáciles para mí no me han costado mucho o sea muero lo normal pero normalmente me demoro 20 media hora 40 minutos y en este juego no me demoro quizás ocho minutos por ahí por ahora vamos a ver qué pasa en este nivel a darle a darle es otro nivel de egipto o no el mando no puede ser que ya empezamos mal dios mío muchachos objetivos para el siguiente año cumplirás un nuevo cable ok ahora sí a darle wow el deslizamiento deslizamiento o no no es la primera vez que veo la animación de muerte de ahogado me estoy trabajando perfecto no déjeme hacer mi truco del súper deslizamiento aunque mal hoy dios mío qué mal guau todo mal quizás no debería ser tanto súper deslizamiento vamos a 4 kilos esta parte ya no porque esta parte ya la conozco pero vamos para tranquilos en la segunda parte ok a partir de aquí no lo puedo ver está muy azul tranquilo tranquilo no morí con el perder perder caja de 3 no morí con el ajá así no muero excelente pero luego pierde el acu de todas formas y por qué no porque no flotó tranquilo deja de hacer el super deslizamiento por favor ve tranquilo nomás tranquilo 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 pero salta yo salte el mando de verdad que el mando de vez en cuando falla no entiendo por qué no salta aquí a ver no puedo saltar aquí de vez en cuando no lo detecta eso o me que se está fallando puede ser a que me existe fallando los que el x tema logrado puede ser cuesta que mi sistema logrado chicos es una posibilidad wow más el tiempo debió haber llegado aquí ok pero 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 gira no no tenía no perdía el toque no importa no importa no importa no no puede ser había avanzado bastante ya llamarte de jugar a la estúpida lo que muero por tarado muero por tarado es la verdad vamos a ir lento y seguramente consigo la reliquia platina pero por qué no salto es lo que no entiendo de verdad yo pongo x fuerte y no salta el personaje me tengo incluso para saltar porque ya está me da miedo a hacerlo rápido no yo estoy pensando que no quisiera que no quería que lo hiciera y morir porque yo había había super deslizado ya es perfecto no importa no importa Rápido No No puede ser Está en la parte final Si se pudiera poner el botón de correr a cada rato Porque yo lo suelto para saltar Porque si lo Lo mantengo presionado saltando Hago el super salto y eso me quita tiempo Me deja una caja de uno chicos No rompas, perfecto Pero activo el botón Creo que tengo oro aquí Ya No No puede ser Que clase de obstáculo era ese El super salto No, igual como muero De verdad Que horrible Ojalá hubiera una forma de desactivar Por los poderes Porque el super salto es Realmente un obstáculo Es horrible Te jude Te jude feo la partida No, pero yo salté Otra vez Y ahora ¿Y ahora cómo se hace esto? Así Lo sabía Es que lo sabía Pero quería ir rápido ¿Qué tenía que hacer? Esperar ahí media hora Los suelos Los suelos diagonales De vez en cuando No detectan los saltos Y eso lo hace Un mal escenario Eso o el mando falla Yo pienso que es el Puede ser un poco de ambos También Rápido Pero Pero qué pasa Porque ahora no es el super deslizamiento O sea Wow Hay que hacerlo lento nomás Porque si no Lento No importa Dame el oro Si es que es el oro Ojalá que no Porque vaya a nivel Más hartante Bien platino Es que muchas veces Es más fácil de lo que parece No tengo que demorarme tanto Ya Platino Platino Vamos a Roca en su rodante Es un nivel largo No, no gracias Erupción Ya, una erupción El otro era una de la trásfera La trásfera no quiero jugar Ni por asoma Ni por asoma La trásfera Ok Esta parte es fácil Supongo Pero ahorita Se complica la cosa Quizás debería ser esto Ahora que lo pienso Bueno, pasamos Esperamos que no se quepase adelante No Me dejé guiar por el Aku No fue buena idea Saltamos Saltamos Llega Perfecto Excelente Espero que sea por arriba Por arriba era un atajo ¿No? No me acuerdo Pero no hay cajas de tiempo aquí Así que puede ser un terrible Creo que era un terrible error Creo que fue un terrible error Ir por ahí Yo lo averiguaré después ¿Qué? No me maten Creo que voy muy bien Puede ser platino Puede ser Digo no No estoy seguro La verdad No Es por arriba Es por arriba Tengo que ir por arriba Lástima Pero no Pero no puedes morir así Por desesperado Ya sé más o menos Qué hacer en la última parte Tengo que ir todo por arriba Pasamos tranquilos Llegamos 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 Papá papá En medio que se laggea el juego Ah no sé si ir por arriba o por abajo Creo que ir por abajo esta vez Pero rompelo Ay perdí un poco de tiempo Ahora esa cosa sí o sí me ataca en ese momento O sea Me ataca si no Si no me detengo ¿No? Pero no quiero detenerme Estoy en una reliquia de De tiempo Detenerse es muerte Pero rompela Dios mío Pero rompela Dios Esas cosas me hacen a renegar feo Dos segundos perdí ahí Al final ni fui corriendo ¿Por qué? Da miedo Ah ya está Reliquia de platino Bueno bueno Los niveles plataformeros la verdad Aparentemente no son tan difíciles En cuestión de tiempo Me suelo demorar algunas veces Por ejemplo aquí me dejé una caja de dos Me demoré un poco al final Porque ni siquiera fui corriendo E igual tengo la platino Bueno la reliquia de platino En fin chicos Hoy día han visto El máster de Yurraguero Que otra cosa Esperemos que el siguiente capítulo Sea más tranqui Es que bueno Los platinos son así Los platinos son así Es renegar y ya está Este capítulo Se ha costado más Que los anteriores También tiene que costar un poco ¿No? Porque ya estamos en las partes finales Bueno eso ha sido todo por ahí muchachos Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Un buen like si es así Para los crashitos de Gameboy Y hasta la próxima ¡Adiós!